¡Oh! 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 No sé cuánto hace que estás en esto, pero de todas formas estar en mi lugar es algo deseable Encima me pareces un chupaporonga, encima de esta ronda me siento como una bomba y no tengo ningún cable O sea, hijo de puta vos podés venir y traer las tijeras que vos quieras, de todas formas yo no soy desconectable Vos haces lo que vos tengas ganas, hijo de puta, pero de todas formas eso te voy a utilizar como si fueras maleable Y no te das cuenta que el ángel nace siendo ángel y no hace nada por más que el mal le hable Y encima de todo te trato de careta, porque sos tan careta que tu renta a mi no se me hace rentable Me da lo mismo lo que vos quieras decirme, si de todas estoy firme, imposible que quieras bajarme Muchos como vos quisieron venir a boconear, pero de todas formas perro puta no voy a dejar boconearme ¡Cambio! Ey hermano, sé que tenes la mirada abajo, mira como vengo con estilo improvisando Sé que vengo de otro lado, sé que soy de San Pancho, estamos en Río Cuarto, pero lo mismo te parto el culo hermano Así nomás, yo te tiro todo la gravedazo, si se ven, se ven, te vas a ir acá Sé que vos me vas a decir algo que te estás cagando, pero sé que la gente tuyo de acá se va violado No me importa, vos te estás diciendo boludeces, me estás hablando de aquí, yo soy un demonio, un poseído de verte No me importa, decime todo lo que quieres, sé que eres un ángel, un ángel que al diablo le tiene como hater Ey, decime lo que quieras, nega, decime todo lo que veas, esto es lo que sea No me importa si yo soy una tijera, la que es tijera es tu hermana, como es una puta papera ¡Río para los videos! ¡Bacho! ¡Seven y torta! ¡Seven y torta! ¡Sí! ¡Qué carajos! Hacia falta, hacía falta Yo creo que los videos tienen 80 visitas más, pones en comentarios ¡Qué grande eso! ¡Nada! Esto pasa en Guerrero del Ander ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué boludez! ¡Estás mirando abajo! ¿Tanto te gusta mi polla? ¿Querés triunfar ahora hermano? Porque se ve que te estoy tirando bizarreada, bizarreada Y eres una cagada así nomás guacho ¡Ey! No sé qué decir en este tema Te voy a sacar todo lo que quiera Ese es que es un lema, vengo a rapear y esto se va pa' la mierda Me va a decir alguna rima pero nunca concuerda Hey, háblame de vuelta de los ángeles, los demonios, del cielo, todo lo que quieras Nenono, no me importa si sos un demonio, este es mi puta ángel que quiere que le rompa el coño Ay, si no más te digo boludeces, no me importa, tengo tanta estupidez Se padeciste todo lo que nunca se encara, no me importa si vos me ves en la casa Pero si tu corazón te separa Y miro para abajo porque ahí esta tu talento Así de contra te lo inyecto, se puso cero call en honor a mi trayecto Así de contra te las hago Y encima yo tengo calidades, yo tengo habilidades Me dice a mi violado si vos sos el que tiene alteración de realidades Y encima yo te trato de niggi Me trata de violado y de talado Anonadado en la psiquis Si quisieras ganarme no podrías Porque en la melodía la pisteo como quiero Si sos pajero y sos pura porquería Y mi sabiduría negro no la tiene ¡Mierda para los pibes, macho! ¡Jurado de la cuarta de tres! ¡Dos, zorra! ¡Uno! ¡Pásase de nudo!